Gracias por continuar con nosotros aquí en El Despertador, vamos ahora a la entrevista central. Tenemos aquí a Ricardo de los Santos, él es el senador del Partido Revolucionario Dominicano, representante de la provincia Sánchez Ramírez, pero a su vez es el presidente del Senado de la República y por consiguiente presidente de la Asamblea Nacional, a propósito de que el 16 de agosto habrá juramentación del presidente. Bienvenido Ricardo de los Santos aquí al Despertador. Sí, gracias Esteban, muchas gracias, igual a Dios por invitarnos, para mí es un placer compartir aquí con ustedes. Solo una corrección, Partido Revolucionario Moderno. ¿Dios Dominicano? Sí. Anda, bueno, pero total, como quiera, son casi amigos, además ya el PRD ya está prácticamente desaparecido, o sea que al final nada más van a quedar, ¿cuántos votos fue que sacó? 20 mil votos fue, 19 mil. A menos 1%. Ay Dios mío, no me diga eso. Pero don Ricardo. Ya ese no es el tema, ¿verdad? No, Ricardo, no sé, yo quiero empezar por una partecita, incluso quiero que usted lo vea, lo voy a pedir para que tanto usted como nuestra teleaudiencia pueda verlo. Señor director, vamos con el primero, con el de Antonio Taveras. Es un excelente tiempo político para acabar de una vez por todas, con el llamado barrilito, dignificar el ejercicio legislativo y profundizar el cambio en el Senado, como nosotros lo prometimos a este pueblo en campaña. Señor director, esto ocurrió en 2001 en el Congreso, en el Senado, y justamente este martes, este lunes, como contexto del tema del barrilito que se trató en el informe y que de manera brillante presentó Alicia Ortega, se tomó como parte del contexto del tema. Entonces, la pregunta es, ¿es tan difícil cumplir con algo que ustedes prometieron en campaña en 2020? Fíjate, Dios, nosotros, tú sabes que somos un cuerpo, y claro está, actuamos como tal. Nosotros, lo que sí abogamos es que cada día más eso sea transparentado, y si en algún momento, por una u otra razón, se tenga que decidir de ello, bueno, pero que sea una decisión del cuerpo como tal. Y yo le reitero, y me gustaría de verdad, Dios, Gené y Esteban, que se trasladen a mi provincia para ver lo que las responsabilidades de un senador hasta donde llegan. Ojalá y se pudieran pasar algunas imágenes de pequeñas cosas que nosotros hacemos allá. Claro está, que no está contemplado en la Constitución de la República, porque lo que nosotros hacemos con nuestros representados precisamente no es una obligación del legislador, porque nosotros estamos precisamente para fiscalizar, legislar y representar. Ahora, como representantes, nosotros no podemos vivir ajeno a las necesidades de nuestro pueblo. Quien les habla, aquí humildemente sentado. Yo, ahí en mi provincia, hay estudiantes que se les dificulta el traslado. Ahora, gracias a Dios, que el presidente de la República, Luis Abinader, con esa visión, se está implementando el proyecto de transporte escolar. Pero eso está iniciando y aún no está en toda la provincia. Antes de eso, pues yo gestioné un autobús, un primer autobús, con el gobierno y el gobierno, vía presidencia de la República, conseguimos ese autobús. Pero las necesidades seguían en otras comunidades y yo, con mi propio recurso, compré cuatro autobuses más y los doné a los estudiantes de diferentes comunidades. Y lo puedo mencionar aquí públicamente, a los estudiantes del Distrito Municipal de La Vija. Hay una comunidad del municipio de Cevicos, que se llama Arenoso de Cevicos, que solamente han ido dos presidentes en toda la historia, Trujillo y Luis Abinader. Una comunidad que queda muy apartada. Ver cómo esos estudiantes, para ellos estudiar lo que tienen que hacer. Y yo, como su representante, decidí con mis recursos. Compré un autobús y se los doné. Pero de igual modo, lo hice con los estudiantes del Distrito Municipal de Angelina y con los estudiantes del municipio de Fantino. Es decir, eso no es una obligación del senador. Pero además, nuestra comunidad tiene la difícil situación de que no tenemos un centro especializado para casos específicos de enfermedades, fruto de un trauma, por un accidente, y muchísimas otras razones más. Y como legislador, yo tengo al servicio del pueblo, dando servicio 24 horas, 4 ambulancias. Pero, senador... Y esas no son de mis gestiones. Pero lo que le quiero decir, le quiero poner en contexto de todo lo que uno tiene que hacer por su representado en su provincia. Claro está que apiramos a que en un determinado momento nuestro país tenga el suficiente desarrollo. Y ahí estamos apirando y para eso estamos trabajando, para que esos centros especializados en el área de la salud estén y que no haya que hacer traslado o que el gobierno esté en capacidad de dotar a todas las comunidades de ambulancia para hacer ese traslado. Pero mientras eso va y viene, son muchas las vidas. Yo tengo desde el 2016, dando esos servicios con esas cuatro ambulancias, pero también en mi provincia, cuando yo llegué, yo encontré la necesidad de que no tenemos un sistema de agua potable que le llegue a diferentes comunidades. Y yo decidí invertir en campaña, en camiones cisternas, para donarle agua a la gente. Ahora, esos camiones cisternas, yo los iba a utilizar solamente en campaña porque yo necesitaba el voto. Inmediatamente votaron por mí. Esa necesidad desapareció. No, esa necesidad continúa. Y de la misma forma que esa necesidad continúa, con responsabilidad, yo he seguido dando esos servicios. Pero escúchame, Teban, que falta mucho por hacer. No, no, por más que si nos vamos a todo lo que usted ha hecho por su provincia, que nos consta, porque tenemos algún acercamiento con la provincia, obviamente, por eso no va a ir por el programa completo. Bueno, pero yo puedo venir cuantas veces si ustedes lo entiendan. Con eso no hay problema, porque hay otras cosas, Teban, es bueno que se sepa. Nosotros, en la provincia de Sánchez Ramírez, yo siempre he dicho que cuando a una familia se le muere un pariente, lo último que hace, por ejemplo, es darle cristiana sepultura. Yo decidí erradicar en la provincia de Sánchez Ramírez el que se le esté dando sepultura a esos difuntos cuando fallecen en cama de camioneta, y ellos no tienen que ser de una forma más digna. Y fruto de eso, yo con mis recursos también he dotado a la provincia de Sánchez Ramírez y tengo siete carros funebrando servicios. No importa a quien sea, a quien lo necesite. Pero además, nosotros tenemos una oficina, el senador, porque la gente entiende que la solución, su principal representante es quien tiene que buscarle soluciones. Y tú sabes lo difícil que es para una paturienta, a una señora embarazada que ya va a dar a luz y que no le pueden hacer la cesárea porque le falta una pinta de sangre. Tú lo sabes lo difícil que es cuando una persona que es diabético, que es hipertenso, que no tiene la pastilla, que no tiene esto, que no tiene lo otro, que le falta una receta, y que tú no se la puedas dar. Todas estas son situaciones que van sobre los hombros, que no son responsabilidad de nosotros, pero nosotros decidimos ser su representante y por eso nosotros lo hacemos de esa forma. Es decir, lo que nosotros, en mi caso personal, hacemos en la provincia de Sánchez Ramírez, eso quedará para la historia, porque nosotros hemos decidido, que tomamos la decisión de participar en política y que a nuestros representados, aparte de que entiendo que toda la sociedad, todo el país sabe el trabajo que hemos hecho como legislador desde el primer día que llegamos. De igual manera, ahora como presidente del Senado, me puedo dar el lujo de decir que no conozco otro algo similar que haya sucedido en la historia. Precisamente en este gobierno, y se lo agradezco al presidente Abinader, que ha venido a cambiarle la cara al país, a trabajar directamente cumpliendo con sus palabras de el cambio, de la transparencia. Nosotros, en esta presidencia, que yo llevo nueve meses, diez meses, ahora mismo, diez, once meses, como presidente del Senado, nosotros hemos llevado al Senado de la República a dos funcionarios del gobierno a que expliquen allí sobre algunos cuestionamientos que han habido, que fue precisamente al canciller y al ministro de la presidencia. Eso muestra... Pero quiero preguntarle, senador, permita preguntarle, usted dijo al principio, cuando hablaba del asunto del barrilito, que lo que debería tomarse en cuenta ahí es la transparencia de la rendición de cuentas de los propios legisladores con relación al gasto. En ese aspecto, el informe con Alicia Ortega denuncia que hay muchas justificaciones que no se justifican, va a dar redundancia, porque tampoco están sustentadas, o muchos gastos que no están sustentados en documentación. ¿Qué tipo de fiscalización está haciendo en su gestión el Senado para que los legisladores beneficiados con esta ayuda social pues entonces justifiquen los gastos de manera adecuada y no que lo utilicen para asuntos que no tienen que ver con asistencia social, como es el caso suyo? Sí, gracias. Lo que sucede es que en ocasiones, bueno, recordarles que nosotros los legisladores, pues nos pasamos la semana completa en nuestra labor en el Congreso Nacional y que en las oficinas se dan esos casos de, a veces, usos inadecuados de cualquier pequeña factura, cualquier pequeño aporte que se haga para algo que quizás no esté contemplado y para esos fines nosotros estamos asumiendo y asumimos el compromiso de que vamos a instalar un sistema de fiscalización interna, aunque para tú recibir que se te repongan ese fondo social, tú tienes que hacer una liquidación, un reporte de lo que hiciste, pero para mayor garantía nosotros, y así ya lo hemos decidido, vamos a tener una auditoría interna específicamente para esos casos, para que a la sociedad dominicana se le dé con claridad cómo se maneja el más mínimo centavo de eso, pero les reitero, cada senador gasta en su provincia, no se sabe por cuánto multiplicar lo que recibe de ese fondo social. Otra pregunta que quiero hacerle, senador, hay al menos tres senadores que han dicho que no reciben el dinero de la ayuda social conocida como barrilito, me refiero al senador de Santiago, que ahora es saliente, la senadora del Distrito Nacional también es saliente, y el senador de la provincia de Santo Domingo, que se reelige. Estos senadores que dicen que no reciben el beneficio de la ayuda social, entre los tres harían más o menos alrededor de, qué sé yo, dos millones y medio mensual, ¿qué hace el Senado con ese dinero? ¿En qué lo invierte o en qué lo gasta, o lo guarda, lo tiene en reserva? ¿Qué hace el Senado de la República con el dinero que dicen los senadores que no reciben esa ayuda social, no reciben? ¿Dónde está ese dinero? Precisamente ese dinero no se toca, eso permanece en la cuenta del Senado, eso no se toca para eso, porque no tienen esa cuenta para depositarle ese dinero, eso es algo ya del manejo del presupuesto del Senado, pero nosotros en los próximos días daremos... Pero se queda como un ahorro, no se gasta. No, de ninguna manera daremos rendición de cuentas, donde nosotros expresaremos claramente cómo... ¿Avance algo, senador? ...cómo se ha manejado el presupuesto, eso nosotros inclusive estamos abiertos a cualquier rutinio de lo que se entienda, a cualquier expertise en cuanto al manejo del presupuesto en el Senado de la República, nosotros hemos venido innovando, hemos venido fortaleciendo, que es nuestro principal objetivo, fortalecer la institucionalidad, nosotros estamos precisamente trabajando en la capacitación de todo el personal, no solo del personal legislativo, sino también de los colaboradores, nosotros tenemos ya de acuerdo firmado con el Tribunal Constitucional, quien precisamente toma la última decisión si una ley estuvo de acuerdo con la Constitución o no, entonces nosotros para tener ese acercamiento y compartir experiencias con el Tribunal Constitucional tenemos acuerdos, tenemos acuerdos con la OEA, tenemos acuerdos con la OEI, tenemos acuerdos con el Defensor del Pueblo, tenemos acuerdos con la Cruz Roja, que a veces dirán, pero bueno, acá con la Cruz Roja, usted sabe la gente que a veces muere hasta por falta de sangre, entonces tenemos que concientizar y nosotros hemos venido trabajando, además nosotros hemos estado tratando de llevar la institución al mayor nivel posible de transparencia inclusive, nosotros estamos instalando y ya estamos en el final, que no existía en el Senado, lo que es el programa Dynamic 365 para la parte administrativa financiera, donde si tú quieres saber el manejo de la parte administrativa y financiera es una técnica y te lo tiras inmediatamente, o sea, nosotros estamos modernizando el Senado, también nosotros estamos haciendo inversión en lo que son los salones de reuniones que anteriormente lo que se usaba era una grabadora para de ahí hacer una transcripción, una grabadora que le puede faltar la pila, que le puede faltar aquello, ya nosotros instalamos un sistema moderno, ya preparamos un salón, vamos a seguir preparando los demás salones con una parte para innovar y ahí usted habla con una grabadora al frente, en un micrófono y ese sistema inmediatamente le produce el ata de lo que ahí se habló, que solamente hay que hacer una verificación de lo que ahí se trató y esos son de los avances que nosotros estamos tratando en el Senado. yo recuerdo y voy a pedirle al director que ponga algo ahora en pantalla para que usted lo vea y para que nuestra teleaudiencia lo pueda ver de lo que ustedes planteaban antes cuando estaban en la oposición con relación al barrilito. Adelante, director. En 2014, la Cámara de Diputados se desprendió de un fondo similar. A partir de ahora, la presidencia de la Cámara de Diputados toma la decisión de eliminar el Fondo de Gestión Social o barrilito. Era una respuesta a las críticas que provenían tanto de la oposición como de otros sectores por el uso desmedido de los citados recursos tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Los senadores tienen que hacerlo porque incluso los senadores según el presupuesto les sobró 180 millones de pesos. Señor presidente, mire lo que ustedes planteaban antes cuando estaban en la oposición con relación al barrilito. Sin embargo, no vemos desde la sociedad no se ve que se encamine ninguna gestión para desmontar esto que muchos consideran una aberración en cuanto al gasto público. Nosotros somos un cuerpo y yo como parte del cuerpo estaría dispuesto a que si en un momento se determina a que ese fondo social no sea utilizado pues yo no tendría ningún inconveniente para ellos. Ahora, lo que sí he demostrado como nosotros los utilizamos y cuando ustedes me decían de tres senadores que no lo utilizaban precisamente el de Santiago y los dos de aquí de la provincia de Santo Domingo aquí nosotros tenemos y en Santiago tenemos ciudades que a lo mejor o no a lo mejor seguro no existen las necesidades con eso no quiero justificar que se quite o no se quite pero no no hay quizá no la necesidad en el área de la salud tú aquí lo tienes todo en la ciudad de Santo Domingo tú en Santiago tienes centros especializados ahora en las provincias lejanas tú no tienes eso y tú tienes que buscar la manera de ayudar en cuanto a eso pero les reitero nosotros somos un cuerpo y como tal a la hora que se decida pues yo feliz de la vida eso a mí eso a mí no determinar alguna gestión para que para ver si el cuerpo se anima y decide de la vez por todo desmontarlo eso nosotros lo vamos a tratar e inclusive eso es algo que lo hemos hablado hasta más arriba para ver de qué manera nosotros podemos como legisladores como senadores buscar alguna fórmula de que si se tiene que eliminar ese fondo social porque se elimine ahora no hay mucha esperanza senador tomando en cuenta lo siguiente son 32 senadores de los 32 hay 29 que están a favor de que se mantenga y habían 3 que estaban en contra porque son los 3 que no lo reciben ahora no sabemos cuál será la decisión del nuevo senador de Santiago el nuevo senador del distrito ya dijo que va a recibir su ayuda social por lo tanto ahora pasan de 29 a 30 o a 31 posiblemente porque lo único que se mantiene de esos 3 senadores en el senado es Ricardo es el señor Tavera el senador Tavera que se mantiene en la posición de que no lo va a recibir o sea lo que me refiero que si es una decisión del cuerpo parece que se va a mantener entonces en vez de la ayuda social bueno eso eso lo vamos a analizar a profundidad y yo entiendo que aunque somos un cuerpo como tal pero si nosotros decidiéramos en un determinado momento decir mira nosotros esto ha sido fruto de cuestionamientos que es un cuestionamiento a veces hasta irracional porque si yo le digo a ustedes que todo senador en su provincia gasta 4, 5, 6 10 veces igual que lo que recibe de ese fondo o sea nosotros mismos no tiene sentido exponernos a que haya un cuestionamiento por algo que en verdad no nos significa dar respuestas a la ahora bien nosotros esas respuestas que nosotros damos porque precisamente el estado dominicano aún no está en condición de darle respuesta a esas necesidades que nosotros le damos entonces yo soy lo que dice señores yo apiro a que nosotros lleguemos a los niveles de desarrollo que aspiramos ahora bien yo le hago siempre he dicho nosotros somos un país subdesarrollado para alcanzar el desarrollo nosotros no podemos jamás en la vida montarnos en el carro que está montado los vehículos desarrollados conforme los organismos internacionales ya no somos un país subdesarrollado vamos a montarnos hemos avanzado hemos avanzado pero seguimos siendo hemos avanzado pero seguimos siendo entonces nosotros lo que tenemos que montarnos en el vehículo que se montaron esos países cuando eran subdesarrollados para alcanzar el verdadero desarrollo en ese vehículo es que debemos montarnos entonces nosotros hemos ido mejorando vamos a seguir mejorando yo soy de lo que entiende que esta sociedad debe cada día recibir mayores niveles de transparencia en todo lo que se ha hecho eso es lo que se ha hecho con ese fondo social que si ustedes no lo sabían le digo que eso era a discreción del presidente del senado de turno así era que eso se manejaba y en la gestión de Reinaldo decidió precisamente de que eso se transparentara y se le puso un fondo base y un peso por habitante y eso se ha manejado y se liquida mensualmente eso se liquida que en una de las oficinas senatoriales se cometa uno que otro errores perfecto eso es lo que tenemos que tratar de corregir y si en un determinado momento entendemos que no haya yo estaría totalmente de acuerdo les reitero eso no me representa a mi el 20% de lo que yo gasto en mi provincia senador cambiando de tema ya para entrar en otras materias material legislativa está el tema del código penal que ya fue aprobado por el senador de la república luego de una revisión se hicieron alguna corrección en la comisión de estudio para ir a la cámara de diputados y parece que volverá otra vez al senador de la república ahora quiero preguntarle senador brevemente sobre estos siete puntos que son los que plantean los movimientos que dicen que el código no debería aprobarse como se aprobó a ver si fueron corregidos o no corregidos estos asuntos el caso por ejemplo de que se exonera a las iglesias de responsabilidad penal se hace referencia a eso eso habla de las iglesias como instituciones o habla de los miembros de la iglesia como instituciones es que yo les invito a que los ciudadanos y ciudadanas que cuestionan que chequen el código el artículo 14 lo que como como persona jurídica a las iglesias es que habla a la institución como persona jurídica pero civilmente tú puedes actuar contra ella ahora en el artículo 9 establece claramente el código que nadie absolutamente nadie estará fuera de ser perseguido penalmente por un hecho que cometa no importa no importa quien sea otra cosa brevemente también para irse renumerando esto de que se crea una justicia especial para los militares otra otra cosa que a mi yo lo invito a que vean el artículo 303 del código penal que dice para temas estrictamente militares que sucede la disciplina institucional eso se mantiene y pero cualquier y así me lo dice el código yo invito a que lean el artículo 303 cualquier acción de un militar inadecuada frente a un ciudadano será condenado y habla de temas de prisión de cuanto y que debe ser eso debe ser conocido en la justicia civil ahora que en que se refiere la disciplina a que un un oficial superior le dio un mandato para su disciplina a alguien y se reaccionó de una forma no como debió hacer bueno ya eso es la disciplina institucional ahora eso no exime a ningún militar a que si cometió un exceso ante un ciudadano no sea perseguido y no sea condenado no sea procesado penalmente se mantiene se protege la discriminación o sea se mantiene la discriminación contra la persona ahí también hay un error eso se corrigió en el código y se establece únicamente los términos que establece la constitución de la república en el artículo 39 lo otro es que se desproteja la niñez porque si que los papás pueden entonces darle golpe a los hijos y no pasa nada también eso lo recoge el código penal donde condena el maltrato físico a los niños eso también está corregido en el código en el código nuevo la parte de que se desproteja a las mujeres porque los violadores se tipifican de manera distinta un violador un hombre que viola a su esposa tiene una condena menor que un violador delincuente precisamente por eso que invito el artículo 135 del código yo mismo en la segunda discusión en el senado de la república propuse que se modificara para que se aplique la misma condena de 10 a 20 años porque una violación es una violación no importa e inclusive yo soy de los que dicen que la violación a su pareja tiene el agravante tiene el agravante de que haya tabuso de confianza porque tu esposa se puede estar en duda contigo en una cama entonces está establecida entonces está establecida una pena similar en el código está establecido y similar está establecido y similar por eso que yo le digo a la sociedad que bueno que lo lean el código la misma pena de 10 a 20 años porque es una violación normal y te reitero desde mi punto de vista personal ese tiene el agravante de que haya tabuso de confianza entonces tú no compraste a una mujer tú no compraste a una mujer o sea si tu esposa por X o por Y su cuerpo no le permite o su cuerpo no está en la disposición de tener relaciones usted no puede obligarla eso es sus derechos como que está justificado yo estaba defendiendo que fuera pena diferente sin embargo está establecida pena similar o sea que no hay una desprotección de la mujer dos puntitos breves se limita a la prescripción de la persecución de delitos de corrupción a 20 años si eso se vio de ese tipo de forma porque estamos hablando de 5 periodos constitucionales yo sé de lo que entiende que cuando haya un delito en 20 años no se haya tomado en consideración pues entendemos que hay tiempo más que suficiente para que se investigue además de que en la actualidad en la actualidad son 10 años en la actualidad son 10 y los estamos suplicando a 20 años para cerrar no no siguiendo ahí no voy a quebrantar tu lógica estos son los argumentos que se presentan si señor presidente pero ahí ustedes olvidan que tenemos algunos casos o un caso en la república dominicana de 30 años de violaciones es decir no solo 20 años ¿cuál es? sino de 30 años de violaciones la tiranía de Trujillo si nos acogemos a que llegue alguien en algún momento digamos que en condiciones normales eso no va a ocurrir pero si llega alguien en algún momento y se establece por un periodo más allá por una gestión más que un periodo por una gestión más allá de los 8 años que establece ahora mismo la constitución de la república y digamos que dure en el poder 30, 40 años entonces la prescripción de esa gestión solamente cubriría 20 años y no todo el periodo que permanezca ese presidente precisamente ustedes saben que ahora se está hablando de una reforma constitucional y es precisamente para poner los verdaderos candados para evitar que eso suceda el presidente Luis Abinader dando ejemplo de que es un demócrata y que cumple con su palabra ha dicho vamos a modificar la constitución para ponerle los verdaderos candados para que nadie absolutamente nadie pueda llegar al poder con la idea de perpetuarse en el mismo y durar más de 8 años mucha gente hasta lo pone en duda que Luis con el poder absoluto que tiene Luis Abinader está claro y va a depositar iniciando la legislatura iniciando el nuevo el nuevo cuatrinio va inmediatamente a depositar un proyecto de modificación a la constitución específicamente con dos puntos para poner esos verdaderos candados es lo que yo tengo entendido hasta ahora y para el asunto de la figura del procurador general de la república que no sea una designación de un presidente de poner un compañerito como se ha visto en el pasado recuerden ustedes que cuando se nombraba a un procurador general de la república a un compañerito desde que se instrumentaba el expediente todo el mundo sabía claro cuál era la introducción el desarrollo y la conclusión para cerrar aquí ya con el asunto del código lo último es lo que tiene que ver con la desprotección a la familia porque se está estableciendo un código sin incluir las llamadas tres causales del asunto del aborto eso parece que también es un asunto de hecho si fíjate el tema de las tres causales ustedes recuerdan que eso ha provocado que el código penal lleve 23 años dando vueltas en el congreso y no se había aprobado y se decidió de que las causales se iban a tratar en una ley especial que dicho sea de paso no son tres causales estamos hablando de dos causales porque hay una de las causales que lo establece la constitución de la república en el artículo 42 numeral 3 y es cuando la vida de la madre peligra y de igual modo en el nuevo código en el artículo 112 nosotros estamos planteando que cuando la vida de la madre y del feto peligra pues es una decisión del médico estos siete argumentos tienen respuesta en el código que aprobó el senado en el código que aprobó el senado lo pueden ver esos artículos tales como se los hemos mencionado ahí están entonces ahora está en la cámara de diputados posiblemente se modifique estamos hablando que la legislación se cierra el 26 de julio posiblemente vuelva otra vez al senado el senado está en la disposición de agilizar esa aprobación en caso de que vuelva al senado para que eso concluya antes del 26 de julio fíjate nosotros no sabemos específicamente cuando vas a terminar en la cámara de diputados yo ustedes han visto que hicieron vista pública y que se está discutiendo nosotros le damos gracias a Dios que hay quienes opinan que deberíamos ser un congreso unicameral yo defiendo el congreso bicameral precisamente por eso porque tenemos mayores filtros somos un solo congreso pero tenemos un congreso bicameral y lo que de una forma u otra se entienda y le da espacio a la sociedad a expresarse porque no estuve de acuerdo con lo que se aprobó en una de las cámaras pues cuando vayas a la otra se le da la oportunidad que es lo que ha hecho la cámara de diputados una vista pública entonces lo que resulte de ahí de igual modo nosotros lo vamos a estudiar en el senado de la república y si entendemos que lo que las modificaciones que se le hagan son bien aceptadas y que la veamos que son correctas pues nosotros estaríamos en la disposición señor presidente se percibe no sé si si es así pero se percibe como que en esta vuelta hay una decisión ya tomada así clara del congreso de la república de convertir en ley el proyecto independientemente de lo que termine incluyéndose en el proyecto pero que antes de que termine esta legislatura ya la república dominicana tenga un nuevo código penal nosotros lo hemos trabajado en ese ánimo pero le recordamos de que nosotros no podemos tampoco de ninguna manera actuar de espalda a la sociedad nosotros estamos tratando de construir el mayor nivel de consenso posible a sabienda de que en ningún momento vamos a lograr que el 100% de la sociedad esté de acuerdo pero lo que si nosotros hemos entendido y seguimos entendiendo de que la república dominicana necesita un nuevo código este código dotado del año 1810 nosotros tenemos la gran dificultad que si analizamos uno de los principales problemas que enfrenta la sociedad hoy día es la delincuencia y la criminalidad entonces debe castigarse con mayor peso por ejemplo cuando hablamos del feminicidio aunque el feminicidio al final en un feminicida inicia a veces hasta secuestrando y torturando a la mujer antes de llegar al asesinato entonces el nuevo código penal tipifica también el cumulo de pena y ahí enfrentaría la tortura que tiene también una pena de 30 años y el asesinato es decir el nuevo código plantea pena hasta 60 años por el cumulo de pena y yo entiendo que nosotros como sociedad necesitamos dar esa respuesta que el régimen de consecuencias sea ampliado y es lo que preocupa precisamente el nuevo código penal aparte de que también establece 72 nuevos tipos penales que no existían el sicariato nadie pensaba en aquel entonces de que nadie iba a asesinar a alguien a través de una remuneración de un pago entonces todo eso son cosas que la trae el nuevo código y por eso nosotros entendemos que el país necesita un nuevo código pero les reitero nunca estaremos actuando a espalda de la sociedad sino buscando la manera de crear el mayor consenso posible para que así la sociedad esté consciente de lo que se está haciendo e inclusive este nuevo código tiene un vacación ley de un año porque precisamente las fiscalías la Procuraduría General de la República el Ministerio Público y los jueces tendrían que bajarse a estudiar para conocer el código mira cuando Esteban me hacía todas las preguntas que me hace del código que están recogidas y que fueron precisamente tomadas en consideración en cuanto al código que nosotros aprobamos en el Congreso o sea ya esos son temas que están plasmados en el Congreso y las personas aún no siguen reclamando como que eso no está parece como que no lo leyeron esa es la parte que no lo ha leído señor presidente como va la correlación ya el en un mes a como estamos hoy estamos 17 dentro de un mes dentro de un mes el presidente hay que escoger o ratificar al presidente del Senado de nuevo usted decía usted decía ahorita que tiene nueve meses en el puesto así es entonces dentro de poquito ya entonces la pregunta es tiene 11 meses tiene 11 meses 11 meses señor presidente entonces la pregunta es como está la correlación de fuerza para escoger un nuevo presidente o para ratificarlo a usted como el presidente del Senado nuevamente si gracias eso es una decisión del cuerpo de la dirección ejecutiva del partido del partido el partido revolucionario moderno tiene establecido en sus estatutos que la dirección ejecutiva del partido es quien escoge los bufetes directivos de ambas cámaras eso es una decisión de la dirección ejecutiva del partido nosotros sea cual sea la decisión de la dirección ejecutiva nosotros la respetamos pero usted no se molesta si lo ratifican no de ninguna manera para cuando está pautada que el partido lo analice ya vi la convocatoria que se está convocando para el próximo martes el martes de la próxima semana de la próxima semana vi que ya hay una convocatoria de la dirección ejecutiva entiendo que ahí se tocará ese tema porque ya se aproxima bastante el 16 de agosto que como tal les hablamos estamos ya a menos de un mes para lo que es la juramentación nueva vez del presidente Luis Abinadere de la vicepresidente Raquel Peña y eso conlleva aunque nosotros estamos haciendo el trabajo día a día para que ese día no falte nada no falle nada y que se haga la nueva juramentación del presidente de la vicepresidente a la altura de las circunstancias vimos que en el congreso se están haciendo unos nuevos trabajos no sé si tiene que ver con remodelaciones en función de lo que va a ocurrir este 16 de agosto o si tiene que ver con otras cosas si precisamente nosotros el salón de asamblea que es donde normalmente se hace la juramentación del presidente y vicepresidente de la república tenía aproximadamente 20 años que no se le hacía nada y nosotros de verdad pero eso siempre vemos que cuando hay una juramentación de presidente se da una remozación se anuncia que se está trabajando un remozamiento completo nosotros lo estamos haciendo ahora en el salón de asamblea y inclusive también estamos buscando la manera de estamos construyendo un salón porque tenemos entendido que en la toma de posición del presidente Abinader fruto de las relaciones que él ha venido construyendo a nivel internacional tendremos muchas visitas tendremos muchos presidentes tenemos muchas delegaciones internacionales entonces estamos tratando de acomodar el congreso lo más que se pueda para que esas visitas sean bien recibidas sean acomodadas y lo que sí lamentablemente no tenemos espacio para que el salón de asamblea sea ampliado por la cantidad de personas que esperamos recibir pero les reitero estamos en ese remozamiento porque entendemos de que entendíamos de que era justo hacerle una remodelación completa al salón de asamblea y estamos muy avanzados en esa remodelación bueno me imagino y le pregunto si se van a preservar unos murales hermosos que hay ahí creo que son de vela zanetti eso es intocable eso es patrimonio eso es intocable precisamente tienes algunos detalles de corregir pero por el paso de tiempo hemos decidido que eso lo vamos a hacer después el 16 de agosto pero eso es intocable eso no se toca para nada eso es un patrimonio eso es algo que permanecerá ahí mientras exista congreso desde mi punto de vista señor presidente en el chat nuestro usted sabe siempre ahí surgen preguntas entonces uno de nuestros seguidores por esa vía pregunta que si el congreso no pregunta si el senado si el congreso seguirá aprobando préstamos como lo ha venido haciendo hasta ahora fíjate nosotros eso es históricamente sabemos que tenemos unos 20 30 años trabajando con un presupuesto deficitario y por eso hemos tenido que llegar a empréstitos pero déjeme decirle que aunque el país percibe la grande cantidad de préstamos que se han hecho en este gobierno es bueno que el país también entienda de que la buena inversión que se ha hecho con esos préstamos lo refleja precisamente que cuando nosotros llegamos al gobierno el endeudamiento representaba el 61.8 del producto interno bruto y ahora representa a un congreso préstamo el 58.6 es decir hemos bajado en más de dos puntos lo que es el endeudamiento con relación al producto interno bruto que te indica eso de que se han hecho buenas inversiones con esos préstamos nosotros entendemos y por eso estamos llamados recuerden ustedes que se está hablando de una reforma fiscal integral donde se trate de afectar lo menos posible a lo más pobre a lo más necesitado y que esa reforma integral que sería una reforma fiscal pero que también traería de la mano reforma del código laboral reforma de la ley de seguridad social es decir una reforma integral para ver como nosotros de una forma u otra logramos hacer a la República Dominicana autosuficiente y que no haya que se pueda seguir desarrollando sin tener que acudir a esas cantidades de préstamo senador volviendo brevemente antes de irnos a la provincia Sánchez Ramírez la mina de oro de Cotuí que está reduciendo o ha reducido sus niveles de explotación aun cuando estamos en un momento divino a nivel internacional porque el oro está a 2425 dólares la onza exactamente en función de precios sin embargo no se está aprovechando ese alto precio porque la producción se ha reducido ¿qué información usted tiene de la minera vale por lo que yo le puedo explicar breve señor presidente lo más brevito posible porque tenemos que ir bueno pero me gustaría tener el espacio suficiente porque tengo suficiente experiencia ya que yo trabajé 11 años cuando era Rosario Dominicana y conozco bien el proceso que es lo que sucede no es que ha disminuido lo que pasa es que en toda minería usted tiene mayor concentración de oro en una área determinada y menor en otra o sea la ley vamos a decir que nosotros teníamos un mineral con una ley que andaba entre los 8 o 9 gramos de oro por tonelada métrica ahora el mineral que tenemos que se fue separando para ir cogiendo de mayor riqueza y procesando de mayor riqueza ahora tenemos un mineral que ronda entre los 3 4 2 3 4 gramos por tonelada métrica ¿qué dice eso? que para tu poder mantener los niveles de producción tiene que aumentar el nivel de procesamiento porque tiene menor concentración y cuando se habla de la ampliación de barris inclusive no se habla de que se va a expandir a otros lugares sino que ese mineral que tienes ahí listo para procesar necesita manejar un mayor volumen por eso se habla de una nueva presa de cola porque al final tú tienes de la cola pero tú tienes que aumentar tu nivel de molienda o sea tú estás moliendo tú estás procesando 2.000 toneladas por hora por decirte un número y para tú mantener la misma producción tiene que aumentar a 4.000 entonces para ello tú tienes que hacer una ampliación completa desde la planta física que te soporte esos niveles de molienda como también tener una presa de cola donde tú vas a depositar ya esa cola después de tú haberle extraído lo que tú buscas que en este caso es precisamente el oro y la plata es decir los niveles de producción han bajado porque ha bajado la ley del mineral ahora cuando se logre hacer la ampliación pues se retomará y le aseguro que retomaremos aunque esa ampliación depende mucho de que se concluya la construcción de la nueva presa de cola de que se concluya la nueva presa de cola porque tú no puedes está en proceso se está en estudio y ya se tiene identificado sigue en estudio no, no ya se tiene identificado donde se va a hacer se tiene identificado donde se va a construir se está trabajando porque hay que hacer un traslado de personas una reubicación de personas que viven ahí donde se va a construir la presa ya se está trabajando en la construcción de donde será ese nuevo asentamiento dentro de la misma provincia para entonces construir esa presa de cola esa presa de cola es la que va a dar la oportunidad para que se pueda incrementar ese nivel de molienda y que se mantengan los niveles los niveles de producción a lo que todos aspiramos porque yo soy prominería yo lo digo donde quiera soy prominería y pongo como ejemplo en esta provincia se ha desarrollado en esta claro y no nos hemos desarrollado al nivel de la producción que hemos tenido gracias al presidente Abinader hoy estamos recibiendo mayores recursos pero aún no estamos recibiendo lo que establece la ley 6400 en los artículos 117 para poseer uno de que nos corresponde el 5% donde se esté llevando a cabo la explotación de un mineral no renovable en este caso ahora bien nosotros yo le digo yo soy prominería yo le pongo como ejemplo búsqueme algo de lo que tenemos aquí en la que no intervenga la minería porque usted encuentra gente que son ambientalistas que son antimineros pero quieren tener una buena televisión quieren tener un buen carro quieren tener un buen celular y que cuál de esos de esos equipos no se podrían construir si no se existiera la minería pero senador no hay queja de parte de esa minera con relación porque se había dicho que había atraso de parte del ministerio de energía y mina de asunto de permisos de autorizaciones eso se corrigió eso está no eso eso se corrigió y eso va en estudio y va todo trabajando paralelamente eso se va trabajando paralelamente está identificado donde se va a construir la presa inmediatamente se termine con el proceso de reubicación de esa persona que se le pague en su terreno que se le haga en su nueva casa sus nuevas viviendas pues ahí mismo se iniciará con la construcción ¿y a dónde se van a sentar? ¿ya se tiene definido dónde se van a sentar? sí, precisamente se está haciendo ese proyecto en la carretera que comunica el municipio de Cotuy con el distrito municipal de La Cueva hay un terreno bien amplio ahí se está trabajando a ritmo acelerado para la reubicación de esas personas es decir nosotros entendemos y esperamos mayor desarrollo para nuestra provincia aunque tenemos una gran dificultad como provincia para desarrollarnos y yo siempre lo he dicho la mayor dificultad que nosotros tenemos como provincia Sánchez Ramírez no es los niveles de producción porque nosotros aparte de oro y plata tenemos gracias a Dios unos suelos benditos nosotros somos la primera provincia en producción de piña nosotros producimos mucho arroz mucho cacao mucha yuca allá se produce mucho de todo pero tenemos una gran debilidad y es precisamente una vía de acceso que nos comunique con mayor seguridad y mayor rapidez con los grandes mercados es decir nosotros a la hora que logremos una carretera que nos conecte con la autopista Duarte sin tener que cruzar sin tener que cruzar por lo que es Piedra Blanca y Maimón que nos coloque en un menor tiempo en la provincia eso nos va a ayudar también a nosotros poder desarrollar aún más el parque de Zona Franca que tenemos que lamentablemente en el gobierno pasado ignoraron eso y estuvo cerrada por 16 años y Luisa Binader inmediatamente llega en los primeros 6 meses pues logramos reabrir ese parque de Zona Franca no tiene el desarrollo necesario precisamente por esa vía de acceso porque recuerden ustedes que la Zona Franca no tenemos que ir no tenemos que ir esperemos que el presidente Luisa Binader entonces le meta mano a esa carretera gracias pero presidente queremos comprometerlo a que usted vuelva con nosotros si se ratifica usted en el puesto y lo ratifica en el puesto luego que el presidente asuma si pero recuerden ustedes que aunque yo no siga siendo presidente senador sigo siendo senador gracias gracias a Ricardo de los Santos senador del partido revolucionario moderno por la provincia Sánchez Ramírez presidente del senado y presidente de la asamblea nacional por haber estado con nosotros a ustedes amables televidentes no se vayan vamos a un segundo boletín con Ana Paula González y con más contenido de El Despertador